El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como todos los años, en el Adviento, que significa venida, venimiento, venida de Cristo, se refiere a la Navidad, obviamente, aparece la figura de Juan el Bautista. Y todos los evangelistas que cuentan esto citan este texto que a nosotros nos pasa un poquito de largo porque uno dice, bueno, éste prepara en el camino del Señor, allá en sus senderos, se le da una interpretación correcta, metafórica en el sentido que hay que interiormente disponerse, digamos. Pero para un judío, al leer esto, que traen los tres evangelistas, texto de una profecía de Isaías, es muchísimo más importante porque este texto es una referencia al segundo éxodo que tuvo Israel del destierro de Babilonia. Vamos a explicar un poquito eso para entender más plenamente lo que significa la predicación del Bautista y estos textos. Bueno, como ustedes saben, Israel empieza su historia formada por Dios de Abraham, de una familia, le promete una tierra y una descendencia. Después de la estadía larga en Egipto, ¿se acuerdan? que fue a raíz del cautiverio de José, la venta de José. Bueno, Moisés saca al pueblo de Israel y va a la tierra prometida. Allí Dios lo llenó de, se puede decir, de bienes, de protección, manifiesta. Pero le quedaba muy claro a Israel que si era fiel Israel al pacto, a la alianza, Dios lo iba a bendecir, proteger y defender. Si Israel era infiel al pacto, a la alianza con Dios, no solamente no lo iba a proteger, sino que lo iba a entregar a los enemigos. Bien, la larga historia de Israel es una larga historia de infidelidades, por eso sufrió tanto y sigue sufriendo, por las mismas razones, ¿no? Se quejan del holocausto, pero no entienden o no terminan de entender por qué Dios los prueba así. Tendría que preguntarse qué hemos hecho. Y sí, mataron a Cristo, lo condenaron a muerte. Pero bueno, cuando llegó al colmo de sus infidelidades a Israel, Dios le permitió el castigo más duro que puede haber. Se llama el destierro. Allá por el año 600, como Israel era un pequeño pueblo rodeado de grandes imperios, sobre todo en la zona de la Mesopotamia, Irán, Irak, esa zona, bueno, sufrieron el acoso de esos imperios. Y bueno, algunos simplemente los saqueaban, pero bueno, los asirios que eran crudelísimos, llevaron un primer contingente de desterrados. Cuando un pueblo no se revelaba, era una costumbre antigua, muy cruel, era desterrar un pueblo. Es como si llevamos toda una ciudad ahora a 800 kilómetros de distancia. Y cada uno lleva lo que puede. Y lleva a quien pueda. Los enfermos, los ancianos, los niños pequeños, imagínense, es una calamidad. Pero para Israel era peor, porque el arraigo que tenía en esa tierra, esa tierra bendita, prometida, se la dio Dios, estaba centrada en Jerusalén, la ciudad santa, y en Jerusalén el templo, en donde estaba la presencia de Dios. bueno, con sucesivos destierros, primero fue de los asirios, después de los caldeos, bueno, el famoso anabucodonosor, arrasó, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios sagrados, lo cual significaba para los judíos, Dios se fue, no nos protege más. los quedaron desarraigados, porque fueron a 800 kilómetros, sin sus bienes, sin nada, su tierra fue ocupada por otros pueblos, eso era común en la antigüedad, y eso lo han renovado en el siglo XX los soviéticos, era una, y acá lo tenían los incas, bueno, es uno de los castigos más duros que hay, por todo lo que significa el desarraigo, no solamente la pobreza, sino la destrucción cultural de un pueblo, bueno, fue el castigo más duro para Israel, allá estuvieron 70 años, el famoso destierro de Babilonia, sufrieron enormemente, y sobre todo, no solamente lo que uno puede sufrir material, psicológicamente, culturalmente, todo eso, sino lo que significaba el vacío de Dios, hemos cometido tan graves faltas, que hasta Dios nos ha abandonado, esa es la situación en el destierro de Babilonia, hay un salmo, si mal no recuerdo, del 138, que dice, es poético, hermoso, y se ve que ha sido compuesto allá, dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion, Sion y Jerusalén, allí, en los sauces de las orillas, colgábamos nuestras cítaras, nuestras arpas, mientras que nuestros opresores nos decían, cántenos un canto de Sion, o sea, le decían, cántenos canciones folclóricas de ustedes, y el salmista comenta, dice, ¿cómo cantar una canción de Sion en tierra extranjera? como diciendo, estamos tan tristes que ni ganas de cantar tenemos en este destierro, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua el paladar, si no me acuerdo más de ti, Jerusalén. Textualmente, el texto de Salmo, que expresa bien el dolor, la tristeza, la pena que durante tres generaciones sufrió Israel en el peor de los castigos que tuvo. Pero bueno, Dios tiene misericordia porque de ese pueblo tenía que venir Jesús, no por ellos, sino por nosotros, por Cristo, por lo que iba a traer Cristo. Así que llega un momento y es el texto que se ha leído en primer lugar de Isaías, consuelen a mi pueblo, háblenle, consuélenlo porque ya ha cumplido la pena. Este acto de misericordia de Dios viene anunciado por Isaías, vamos a retornar. Y sí, efectivamente, un imperio destruía al otro, como ocurre con frecuencia y ahora también, vinieron los persas y destruyeron al imperio babilónico. Y un, el rey de ellos, famoso Ciro, rey de Persia, sacó un edicto de tolerancia. Cada pueblo desterrado puede volver a su tierra. de manera que Israel puede volver a su tierra, reconstruyen el templo, les voy a devolver todos los utensilios religiosos para que puedan retornar al culto porque había cesado el culto, los sacrificios y desaparecía el sacerdoce como pasa ahora entre ellos. Bueno, de manera que ese retorno de Israel, del destierro a la tierra prometida y de nuevo el templo significa de nuevo Dios con nosotros, para ellos significó algo muy difícil de explicar para nosotros. Por eso, este texto que dice allá en los caminos del Señor, etcétera, eso casi textualmente se encuentra en los relatos de los reyes antiguos más poderosos que cuando estaban en campaña no iban así derecho, sino que iban delegaciones de soldados, de pontoneros, etcétera, zapadores, preparando caminos, allanándolos, acortándolos, arreglando los puentes, etcétera. De manera que el retorno de Israel lo presentan los profetas, lo anuncian, lo profetizan y el aplicarlo a San Juan Bautista significa esto, aquel retorno tan deseado, tan consolador de Israel es una figura, era una figura de un retorno de un destierro más grande, espiritual. y el ingreso en una nueva tierra prometida mejor que la que tuvieron, que es el reino de los cielos. Por eso cuando el Bautista se le aplica este texto que es del retorno a la tierra y el Bautista predica arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, entonces judíos entendían muy bien aquel retorno feliz que nos llenó de alegría es una figura de un retorno a una patria nueva espiritual que tiene características que ellos por ahora no sabían pero el Bautista más o menos las describe, dice la va a traer el Mesías que viene de lo alto este va a bautizar en el Espíritu Santo ¿qué significa eso? es una palabra nueva Espíritu significa algo que no es corpóreo material transitorio que se pasa que está sometido a las leyes físicas se puede decir algo espiritual Dios es espíritu y santo la palabra santo significa esto viene de Dios de manera que esta nueva patria a la que van a retornar del destierro es una nueva patria se puede decir fundada de arriba de arriba por Dios por Cristo por el Mesías ese que es más grande que yo dice y los judíos sabían bien de quién se trataba y agrego una cosita más convertidos la conversión interior metanoia se llama la conversión interior para que el bautismo ese que hacía él que era una figura del bautismo pueda producir la palabra bautismo significa lavado purificación lavado del alma en otras palabras fíjense ya anuncia el bautista lo que va a ser el centro de la predicación de Cristo ese territorio de Israel es una figura de un territorio superior espiritual nosotros venimos de un destierro todos todos venimos de una especie de destierro y sí porque estamos lejos del Señor a través del bautismo entramos en la tierra prometida pero se ingresa por algo interior no es simplemente físicamente volver a la patria es espiritualmente convertirse entonces fíjense acá está todo contenido se puede decir la esencia del cristianismo y aquí el gran mensaje que el cristianismo trae y el único y es que la transformación de la persona de la familia de la sociedad de un pueblo de una cultura solamente empieza desde adentro y solamente la puede hacer Dios el hombre podrá disponerse poner algo la metanonia conviértanse o sea dispónganse por las buenas obras pero esto es obra de arriba sólo Dios lo puede hacer retornar del destierro hoy cuál sería el destierro bueno una persona que no tiene fe está en el destierro y no vuelve una persona que tiene una vida fue bautizado tiene una fe muerta está en el destierro todavía no no ingresa en la tierra prometida esa tierra prometida es el reino de los cielos desde San Juan el Bautista hasta el final de la vida de Cristo fue el gran tema por eso esta situación que vivió Israel tan traumática expresa ese consuelo esa consolación expresa algo espiritual algo esencial y únicamente propio del cristianismo que solamente puede dar Dios al alma bueno hoy se habla mucho y hoy con los cambios de gestión y todo el mundo toda la prensa yo diría hasta mundial que está el mundo está pasando una crisis o viene en crisis hace décadas y hay una sensación rara en muchos lugares guerras y rumores de guerras y conflictos ideológicos y alianzas ideológicas extrañas raras las cosas están muy embrolladas bueno y por eso nos pasa siempre a los argentinos nuevas gestiones nuevas esperanzas y bueno y si esta esperanza supone algo supone que lo mismo que decía San Juan Bautista es como si dijera miren la única manera de retornar a una patria consoladora no penosa sino llena de consuelos donde está toda la presencia y la ayuda de Dios es la conversión interior por ahí se empieza la gran crisis de la humanidad es una crisis espiritual obviamente y de esa crisis surgen todas las demás los demás son como epifenómenos que nacen de aquí a ver si me explico un poco más esto tiene una convicción cristiana muy clara en estos días entre tanta avalancha avalancha de reportajes le hacen un reportaje a una mujer que tiene ciudadanía europea y argentina de esa ascendencia argentino francesa no doy el nombre pero es público brillante doctorada en Oxford doctorada en política y en historia en otro doctorado en Madrid etcétera periodista internacional unos contactos impresionantes bueno ha venido invitada especial hoy bueno le hice un reportaje largo realmente una mujer lúcida decía cosas geniales y disparates geniales también y en un momento el que lo reportea que sabía lo que le preguntaba porque lo hablan antes pozo religiosa le dice dice no yo antes era agnóstica agnóstica es los que dicen que si hay Dios o no hay Dios no lo puedo saber no lo afirmo ni lo niego pero ahora soy atea ateo es un paso más es decir estoy convencida que no hay nada festejaron todos como una picardía los del panel yo digo si esta mujer que viene a alentarnos a renovar esperanzas si esta mujer es como un modelo o es un ejemplo o es de lo que con lo que queremos rehacer levantar restaurar este país que está deteriorado no solo en lo económico lo más grave es lo moral hay un deterioro moral espantoso que no es lo primero que nos preocupa lamentablemente pero de ahí viene todo si este es el modelo yo recomiendo la motosierra la recomiendo yo con esto no se renueva el país pongo este ejemplo para que no digan que me meto en cuestiones partidistas porque esta mujer viene de afuera viene opina algunas cosas había otras no pero bueno muy al tanto de todo yo lo pongo como un ejemplo estas personas tienen micrófono le aplauden su ateísmo una especie de risa complaciente con diciendo sos madura sos una persona siglo XXI porque creer en Dios es una cosa medio medio de de atrasados de cosas del pasado antigua tenemos que hacer el mundo reconstruir o zafar o superar las crisis con nuestras fuerzas con algún gran proyecto económico político de organización del Estado social etcétera no un cristiano la tiene que tener clara no volvemos seguimos en el destierro vamos a seguir padeciendo en el destierro en tierra extranjera sufriendo yo creo que es el gran aporte que tiene que hacer el cristianismo siempre no en las elecciones en la vida cotidiana en donde esté cada uno en donde le toca estar y todo el año no es el día de las elecciones en que aportamos algo pero ahí está está diría la esencia del cristianismo y lo que nosotros podemos y debemos aportar en estos momentos la convicción de que sólo Cristo puede traer la renovación la restauración la renovación o como quieran del hombre y de la sociedad sólo reformando el interior del hombre se llaman virtudes eso virtudes teologales virtudes cardinales quien habla de virtudes hablamos de cambiar sistemas más secretarías menos ministerios reorganizar el estado hay que reorganizar el interior el corazón del hombre se llaman virtudes y debemos saber de qué se trata y debemos saber cómo en qué consiste la virtud que es la renovación interior del hombre que es lo único que hace maduro al hombre lo hace crecer pero bueno el tiempo de adviento es un tiempo especial que justamente el bautista es eso lo que nos predica pero cuántas veces decimos yo estoy bien así o no nos preocupamos en ser mejores a veces ni nos planteamos que Dios espera que crezcamos cada día cada semana se llama la vocación a la santidad o a veces nos consolamos hay gente peor que yo claro que hay gente peor que yo pero hay gente mejor pero además el día que me llame Dios no me va a preguntar eso o a veces nos conformamos diciendo bueno entiendo pero mañana poco después lo postergamos tenemos muchas trampas tenemos muchas maneras de zafar pero bueno ya vieron como la presencia del bautista que es un profeta el último yo diría la última oportunidad que Dios le dio a Israel obviamente después con Cristo pero de preparación fue Juan Bautista y Juan Bautista fue un relámpago fue un relámpago como es de esas noches que uno se ilumina en un campamento o en la montaña se ilumina con los relámpagos bueno duran un instante y tengo que aprovecharlo eso fue Juan Bautista un relámpago una luz que brilló y se apagó y Jesús también fue otro relámpago un poquito más largo pero tres años pasaron rápido casi sin darse cuenta y bueno San Agustín decía temo al Señor que pasa y no vuelve y cuando Jesús lloró sobre Jerusalén porque al final de su vida ya la última semana si si hay alguien que hizo algo por Israel fue Cristo por eso la deuda de Israel es con Cristo y el gran pecado de Israel es saber juzgado y condenado a muerte a Cristo es un pecado del pueblo caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos dijeron y Jesús lloró por Jerusalén dos veces lloró Jesús por su amigo Lázaro y por su patria y dice Jerusalén Jerusalén si conocieras el día de la visita esa palabra visita es una palabra técnica significa esa gracia del relámpago esta gracia de Dios ahora está iluminado todo aprovecha después vuelve la oscuridad si conocieras el tiempo de la visita pero no lo has conocido esa visita fue Juan Bautista y mucho más Cristo no lo aprovechó bueno que no nos pase a nosotros que conozcamos este tiempo que se pone lindo estamos cansados pero la navidad nos alienta hay un lindo clima la primavera ayuda y tantas otras cosas bueno que conozcamos este tiempo de la visita que sigue haciendo Jesús y sigue mandando de mil maneras al Bautista a nuestras almas